209 a control, preparados para despegar. Todos a bordo. 12, 11, 10, 9, 8, ignición sequencia started, 6, 5, 4, 3, 2... Aquí el vuelo 209, tenemos problemas. Bolero Mix 12. Y 12 uvas por barba, y el árbol de navidad por si esto se prolonga, ¿eh? Colón, Colón. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Lo que dice borracho este? Pero aquí ha pasado algo, ¿eh? Oye, ¿ha pasado algo? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Bolero Mix 12 Y 12 uvas por barba